En medio del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que involucró a varios miembros y aliados cercanos del Partido de los Trabajadores en el Gobierno, el presidente de la formación, Ruy Falcao, hizo un llamado a la unidad. Creo que es importante que sigamos teniendo fe en nuestra política e ideología respecto a nuestros militantes. Necesitamos retomar nuestra tradición contestataria y antidogmática. Y para eso necesitamos mucha unidad interna en nuestro partido. 12 años después de llegar al poder en Brasil, el Partido de los Trabajadores se enfrenta también el estancamiento económico que afecta al país y que también está pasando factura a los índices de popularidad de la actual presidenta Dilma Rousseff. Lo que necesita el país es volver a crecer. Lo que necesita es hacer frente a algunos sectores con golpismo. Con aquellos que intenta revertir los resultados de las pasadas elecciones sin que hayan nuevas elecciones. Pero la coalición en el gobierno no lo tiene fácil. A medida que la investigación en torno al supuesto pago de sobornos a funcionarios de Petrobras avanza, salpicando a miembros del partido. Entre ellos figura su propio tesorero, Joao Bakari, quien enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero. Acusaciones que él niega. No, no, está mezclando con él. ¿Qué es el cojado aquí?